Y este tiro libre para San Lorenzo. Con la atenta conducción en la cabina de Santiago Graciolo. Y este tiro libre para el ciclón de Boido. Llegando a las 7 y media de la tarde. En esta casi noche aquí, en el barrio de Parque de los Patricios. En el estadio Palacio Duco. Con el clásico 0 a 0. Llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Se ilusiona Aguirre que ya fue expulsado en el banco de los suplentes. Ya en la tribuna, gritando, esperando el gol de Aguirre. Le queda a Ceruti. Ceruti, ¿por qué no le pegó Pochito? Ceruti. De cabeza al chelera y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Los Santos vienen marchando. Con suspenso parecía gol de Ceruti. Fue gol de Angeleri. Marcando la primera emoción de la noche. A los 13 minutos, 13 segundos. El minuto de la desgracia. El minuto fatal para Huracán que jugaba mejor que el ciclón. El ciclón sueña con el campeonato. Sueña con la punta. Con quitarle la vanguardia a Boca de la mano de Angeleri. Marco, Angeleri marcando el gol. San Lorenzo 1. Huracán 0. Angeleri, el autor del gol. Así que no podía salir de su campo San Lorenzo. Una corrida de Ceruti. El foul de Fritzler. Ceruti pudo haber pegado de primera claramente. Pero entiende que si la paraba y buscaba un compañero era mejor. Lo que pudo haberle sacado peligro a la jugada. Termina generando el gol de Angeleri. De frente al arco. Sin dar el paso que lo hubiera dejado adelantado. Marcos Díaz no entiende qué pasa. Si Huracán lo tenía contra las cuerdas de San Lorenzo. Y San Lorenzo es el que festeja. Hacía 9 años que Angeleri no hacía un gol en Argentina. El último en la Sudamericana 2008 con estudiantes contra Botafogo. 9 años sin marcar con un club de nuestro país.